El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 25 de Marzo. Solemnidad de la Anunciación del Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu clamor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.